muy buenas y bienvenidos a dream coaster hoy visitamos un parque a muy pocos kilómetros de madrid hoy visitamos el parque acuático parque warner beach en primer lugar fuimos alquilar una taquilla con un precio de 5 euros más 5 euros de fianza la llave de la taquilla es una pulsera magnética en primer lugar fuimos a río loco esta atracción cuenta con un recorrido de 400 metros que realizaremos a bordo de un flotador que podrás elegir entre flotadores individuales o dobles esta atracción está tematizada con el lagarto juancho magila gorila el oso yogui y bubu cuenta con bastantes corrientes y un gran tanque con más de 10 mil litros de agua que al caer generará una gran ola río loco nos sorprendió ya que si la comparamos con atracciones similares esta es mucho más divertida y llegamos a las dos piscinas de olas que encontramos en parque warner beach en primer lugar fuimos a baby olas la piscina de olas para los más pequeños y en segundo lugar fuimos a playa malibú una piscina de olas muy divertida y llegamos a agua aventura una zona infantil que cuenta con infinidad de chorros juegos y barriles de agua es imposible no mojarte en esta zona los toboganes más llamativos que encontramos son el azul que cuenta con un gran embudo también encontramos el rosa y el verde que son tubos cerrados y justo al lado encontramos todos al agua la zona para los más pequeños y llegamos al punto fuerte de parque warner beach la zona de la liga de la justicia aquí encontramos seis toboganes divididos en dos zonas en primer lugar fuimos al lado donde encontramos el joker harry queen y batman primero fuimos a joker el tubo de la risa este es el tobogán de colores morado y verde te introduces en un tubo cerrado con efectos de luces hasta que desembocas en un embudo por el que caras finalmente en otro tubo cerrado en segundo lugar fuimos a harley queen la huida el tobogán de colores rojo negro y blanco es un recorrido en tubo abierto con curvas caídas pedaltes cambio de rasante y descensos a gran velocidad y para finalizar la primera zona fuimos a batman la sombra del murciélago este tobogán tiene caídas hélices giros cambios de rasante y una bola donde se proyectará la bat señal y llegamos a la segunda zona donde encontramos los dos toboganes de wonder woman y el de superman en primer lugar fuimos a wonder woman salto al paraíso un tobogán con flotadores individuales o dobles en el que descenderás desde más de 15 metros de altura por un tubo abierto y cogerás una gran velocidad y llegamos a wonder woman en lazo mágico un tobogán cápsula en el que alcanzarás una velocidad de 50 kilómetros por hora es el tobogán más fuerte y más intenso de parque warner beach y llegamos al último tobogán de parque warner beach superman el primer vuelo un tobogán del tipo multi-racer en el que te lanzarás con unas esterillas y alcanzarás una gran velocidad serás el primero en llegar a la línea de meta llega la hora de comer y parque warner beach superman el primer vuelo beach cuenta con tres restaurantes y tres food trucks action commissary es del tipo autoservicio y el embarcadero y gran cajuna del tipo express aunque los tres tienen el mismo precio menú de hamburguesa patatas y bebida ronda unos 11 euros en el food truck de dino podemos encontrar perritos calientes por 3.95 en el food truck de bam bam podemos encontrar combos de principal patatas y bebida que rondan los 8 o 9 euros en scooby doom yum yum podemos encontrar pizzas por 4.95 o bocadillos por 5.50 y cuéntanos que te ha parecido parque warner beach si tienes alguna pregunta déjala en los comentarios y si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete y si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete